Bienvenidos a este canal, les invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Putin ordena un cese al fuego de 36 horas en la línea del frente en Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó un alto al fuego en Ucrania para el 6 y el 7 de enero a lo largo de la línea del frente. La decisión llega luego de que el patriarca de la iglesia ortodoxa rusa llamara a una tregua para la Navidad de los creyentes ortodoxos y tras una llamada entre el mandatario ruso y su homólogo turco, que también sufrió un cese de hostilidades. Los intentos para mediar por un eventual cese de hostilidades en Ucrania arrojan los primeros resultados. Este jueves 5 de enero, el presidente Putin dio instrucciones al Ministerio de Defensa para decretar un cese al fuego de 36 horas a lo largo de la línea del frente en Ucrania. El cese de hostilidades empezaría a las 12 del viernes 6 de enero y se extendería hasta las 24 del sábado 7 de enero, según una nota de la presidencia rusa. Debido a que en la zona de acciones militares vive un gran número de ciudadanos ortodoxos, llamamos a la parte ucraniana a declarar un régimen de alto al fuego para permitirle acudir a los templos la víspera de Navidad y el día de Navidad. Así informó el Kremlin. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvides dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. A la fragata rusa Almirante Gorshkov, armada con misiles hipersónicos Sirkon. El presidente ruso Vladimir Putin asistió por videoconferencia a la botadura del buque de guerra, que se dirige a un viaje por los océanos Atlántico, Índico y Mediterráneo. El ministro de Defensa también participó en la ceremonia y dijo que los misiles Sirkon superan cualquier sistema moderno avanzado de defensa antiaérea y antimisiles. Durante los ejercicios y entrenamientos, la tripulación ensayará las acciones del uso de armas hipersónicas y misiles de crucero de largo alcance. Los principales esfuerzos durante los simulacros se centrarán en frenar las amenazas contra Rusia, mantener la paz y la estabilidad regionales conjuntamente con los países amigos. Sirkon es un misil hipersónico antibuque que puede alcanzar velocidades de más de 9.500 kilómetros por hora. En octubre de 2021, Putin anunció que Rusia había superado a Estados Unidos en la carrera de las armas hipersónicas, afirmando al mismo tiempo que el desarrollo de estas armas era la respuesta obligada de Rusia a las amenazas de Occidente. Vamos a saludar a Olexi Okidach, es analista político ucraniano. ¿Qué tal, Olexi? Eduardo Serenelini, ¿qué tal? Hola, buen día a todos y a todas. ¿Qué tal? Bueno, a ver, esto es así, no dejaron de bombardear, incluso en medio de las fiestas de fin de año. Exacto, yo diría que los días 30-31 y el primero de enero fueron tres días de los bombardeos constantes. Y por ejemplo, yo estaba el 31 de diciembre en Gersón, en la ciudad cerca de la línea del frente, y ahí justo a la medianoche, al momento cuando todo el país estaba celebrando el año nuevo, cuando todo el país estaba mirando la felicitación del presidente Zelensky, los rusos empezaron a bombardear esa ciudad con los sistemas reactivos de su artillería. ¿Cómo es ese momento, Olexi? ¿Se escuchan las sirenas? ¿Tienen que abandonar los lugares donde estaban festejando? Bueno, el problema con las ciudades que están cerca de la línea del frente es que están en alcance de la artillería. Eso significa que un proyectil de artillería puede llegar a cualquier momento, a cualquier lugar de esa ciudad sin ninguna notificación. Exacto, por eso usted está en una casa celebrando y de repente escucha pam, 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 pam en la calle. Y la única manera para protegerse es encontrarse bajo la mesa y huir después al sótano, al refugio que tiene más cerca. Estamos hablando de localidades donde en algún momento se retiraron los pobladores y regresaron a ese lugar o nunca se fueron de allí, desde que comenzó esta invasión por parte de Rusia. Bueno, si hablamos por ejemplo de Gerson, yo he visitado esas ciudades en noviembre cuando el ejército urbano recién liberó ese lugar y había muchísima gente. Había como 70% de su cantidad normal que antes de la guerra tenía cerca de 250, 300 mil habitantes. Ahora es una ciudad fantasma abandonada completamente porque no hay absolutamente nadie. En la plaza principal usted puede ver en pleno día como dos o tres personas caminando, nada más. Por eso, fundamentalmente, tenemos cada vez menos víctimas de los bombarderos porque si no hay gente, no hay quien matar. O sea, son los ciudadanos que emigraron y no volvieron. Y en aquel momento recuerdo que quedaron los jefes de familia, papá, abuelo, algún hermano mayor. ¿Y esa gente es la que sigue quedando allí o algunos también emigraron? Sí, lamentablemente para muchos hombres fue un problema para salir de Ucrania. Pero hay muchas familias que, por ejemplo, estaban en Ucrania todo el tiempo y ellos se movieron desde las zonas más peligrosas, por ejemplo, desde Bachmund, desde Kramatorsk, desde Gerson a las zonas más seguras. A Kiev, a Kiev, al Biv, pero cuando se trata de los ataques de misiles, incluso Kiev, la capital, o Biv, la ciudad en el oeste de Ucrania, casi en la frontera con Polonia, no son los lugares seguros. ¿Esta será, Oleski, la estrategia rusa durante todo el invierno de replegarse pero ir cubriendo su retirada con misiles crucero? Sí, yo estoy seguro que esto van a continuar a hacer porque vimos que desde, bueno, finales de septiembre más o menos, tienen esos bombardeos constantes de todo el territorio de Ucrania y no importa si está en el sur, en el norte, en el este, en el oeste, bombardean todo lo que pueden bombardear. Zenesky, ¿qué mensaje, cómo se comunica con la población? ¿Por qué tipo de medios? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo reciben ustedes la información? O allí, cada ciudadano, en cada ciudad, la información oficial de lo que ocurre, de lo que van a hacer, de lo que sugieren? Bueno, normalmente Zenesky utiliza sus herramientas de las redes sociales, su cuenta en Instagram, su canal en Telegram, y yo diría que en general Telegram, ese mensajero, es la fuente más principal para los ucranianos para conocer la información porque casi cada ayuntamiento local, casi cada alcalde tiene su canal ahí y publica la información, que por ejemplo tenemos la alerta antiaérea o, por ejemplo, pasó algo, hay tantos heridos, tantos muertos, entonces sí, Telegram normalmente es la fuente principal para la gente conocer lo que está sucediendo. Zenesky, él también utiliza muchísimo Facebook e Instagram. Tenemos aquí en la pantalla bombardeos durante las fiestas de fin de año. ¿Pudieron festejar, saludarse, que están vivos, la familia que estaba allí en el lugar? ¿De qué manera? ¿Cómo imaginar a la distancia festejo de fin de año ante esta realidad? Sí, claro, porque lo que no puede lograr Rusia y yo creo que nunca logrará es romper el espíritu y romper el ánimo de la gente en Ucrania. Y hasta con los bombardeos fuera en la calle con diferentes ataques de misiles o drones, la gente sí daba a celebrar de la manera posible y de la manera segura esta fiesta, del año nuevo, que es muy importante para los ucranianos, tomando brindis o llamando a sus familiares, preguntando qué tal estaban, etcétera. Entonces sí, la gente celebró esa fiesta, pero en las condiciones muy específicas. ¿Y cuál es la expectativa de que la guerra concluya en 2023? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.